Bien, en este vídeo vamos a estudiar los diccionarios en Python. Vamos a hacer el estudio dentro de Sagem. Para ello entramos dentro de Sagem. Y una vez que hemos entrado en nuestro servidor, vamos a crear una nueva hoja que va a denominar diccionarios diccionario Python. Y en la primera celda vamos a definir en primer lugar variables simbólicas ya que lo que vamos a hacer es trabajar con variables simbólicas. Con la instrucción var definimos tres variables simbólicas. cita1, cita2, cita3. Cerramos comilla y ya tenemos las tres variables simbólicas. Y ahora lo que vamos a hacer es definir un diccionario. En primer lugar, en Python, un diccionario no es más que una colección no ordenada de elementos que se hacen a través de un índice. importante destacar que esa colección es no ordenada y que se acceden a ella a cada uno de esos elementos de esa colección a través de un índice que no es un número, es un índice, una clave. Para ello vamos a definir un diccionario en SAGE que va a guardar la configuración de tres articulaciones. Le vamos a llamar al diccionario CONF1 y para definir un diccionario, definimos el diccionario entre llaves y vamos a separar cada uno de los elementos o objetos de esa colección por comas. Primero, para el elemento 1 tenemos que definir su índice, que le vamos a llamarle cita1. Esa es la clave del índice o índice del elemento 1 y el valor se lo damos con dos puntos, vamos a darle un valor constante pi cuartos. Separamos ahora por coma el segundo elemento, cuya clave va a ser cita2, entre comillas, y valor dos puntos, vamos a darle un valor nulo. Coma y el tercer elemento tendrá clave cita3 y vamos a darle valor dos puntos pi. Definido el diccionario, vamos a poner configuración particular de un robot con esos valores de cita1, cita2, cita3, pi cuartos, cero y pi grados respectivamente. Vamos a decirle en la siguiente línea que me imprima el tipo de datos type que contiene la variable CONF1 y vamos a ejecutar. Como era de esperar, me está devolviendo en la celda de salida que esa variable CONF1 es una variable tipo diccionario. Y ahora en la siguiente línea vamos a decirle que me imprima estrictamente su valor, el valor que contiene la variable CONF1 y vemos ahí el valor. Me lo devuelve también entre llaves, pero muy importante, observamos que la colección, como he dicho, es no ordenada. Es decir, me está devolviendo los valores desordenados en primer lugar. Por lo tanto, la única forma de acceder a cada uno de los valores de esos índices cita2, cita1, cita3, es a través de dicha clave cita1, cita2, cita3. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerle en la línea siguiente que me imprima el valor del diccionario CONF1 y entre paréntesis le metemos el valor de la clave asociada al elemento que queremos buscar, por ejemplo, cita1. Y me devolverá, en este caso, del diccionario CONF1, buscará en la clave cita1 y me dará su valor, que en este caso es pi cuartos. Ahí lo tenemos. Otra forma de obtener el valor de un elemento a través de su clave es, vamos a hacerlo con la instrucción print, pero ahora vamos a utilizar el método get. ¿Cómo se utiliza el método get? Pues simplemente pone el nombre de la variable diccionario CONF1.get y ahora le metemos como parámetro la clave cita2, en este caso, que queremos buscar en ese diccionario. Estoy recogiendo del diccionario CONF1 el valor cuya clave es cita2, en este caso, valor 0. Ahí lo tenemos. Bien, pues una vez que ya sabemos lo que es un diccionario y cómo acceder a los valores o elementos de ese diccionario, vamos a ver, vamos a trabajar con más detalle en un diccionario. Vamos a ver si existe una clave en un diccionario y si no existe, que es lo que voy a tratar de hacer en este caso, es generar un nuevo elemento dentro de ese diccionario con una nueva clave y nuevo valor. Por ejemplo, utilizando programación estructurada, si en el diccionario CONF1, a través del método haskey, es un método ya predefinido, y entre paréntesis pongo la clave que estoy buscando, cita4, si el diccionario CONF1 con el método existe la clave, en este caso, entre paréntesis, meto el valor de la clave cita4, en este diccionario CONF1, esta clave no está, por lo tanto, lo que voy a hacer es, en esta instrucción condicional, si no existe esa clave, lo que voy a hacer en la siguiente línea es añadirla al diccionario existente. CONF1 existente, la voy a añadir como clave nueva, cita4, y en este caso, el valor que le voy a asignar, en vez de ser un valor conocido, lo voy a dejar sin asignar. Voy a verificar, y en la misma línea, le voy a decir que me vuelva a imprimir, en la misma, perdón, la línea siguiente, dentro de la sentencia IF condicional, le voy a decir que me imprima ahora el nuevo diccionario, ya, con esa nueva, con ese nuevo elemento, cita4, que tiene, en este caso, valor sin inicializar. Bien, pues, esa es la forma de, por ejemplo, buscar una clave en un diccionario, a través del método Haskell, y inicializar un valor, en este caso, nulo, o no existente, a un elemento nuevo dentro de ese diccionario. Ahora voy a hacer lo mismo, o semejante, pero en vez de utilizar el método Haskell, voy a utilizar la palabra clave IN. Voy a utilizar, si no, se encuentra la clave, cita5, IN, dentro de IN, conjunto, en este caso, en la variable CONF1, en este caso, en el diccionario CONF1, estoy haciendo exactamente lo mismo que he hecho antes, utilizando el operador IN. Lo que hace el operador IN es buscar dentro del diccionario CONF1, en todas sus claves, la clave cita5. En este caso, si no la encuentra, que es lo previsible, lo que voy a hacer ahora es, en la línea siguiente, asignarle un valor a cita5, clave cita5, en este caso, nulo. En este caso, el diccionario ya tendrá cinco variables de articulación. Las tres primeras están inicializadas y las dos últimas están sin inicializar. Vamos a trabajar ahora con listas en combinación con diccionarios. Voy a intentar ahora mostrar todos los valores, en este caso, los valores de un conjunto, un subconjunto de elementos de un diccionario. Voy a coger, dado que mi diccionario tiene cinco elementos, voy a coger solo los tres primeros. A los tres primeros voy a guardarlos en una variable lista, que la defino entre paréntesis, como cita1, cita2, y entre comillas, cita3. Esa es una lista con esas tres cadenas de caracteres. Y ahora, dentro de un bucle, for, utilizo una variable cualquiera, lo voy a llamar art, de articulación, for art. Búscame, en este caso, en la lista de abrazo. El operador in me busca en todos los elementos de esa lista y encuentra y va barriendo toda esa lista con lo que contiene cita1, cita2, cita3. Y dentro de ese bucle, le voy a decir que imprima, por ejemplo, articulación. No voy a poner acentos, que dan problemas en el servidor, que está configurado en inglés. Y ahora voy a decirle con el operador concatenar cadenas que me muestre la articulación. Va a imprimir, en este caso, articulación y la variable art, que va a ir siendo recogida de la lista cita1. Vamos a hacerlo. Articulación cita1, cita2, cita3. Bien, pues esta última línea le voy a concatenar. He recogido cada una de esas variables de esa lista. Y ahora le voy a concatenar que articulación cita1 y voy a decirle que me imprima el valor que tiene, en ese caso, ese elemento de cada una de esas articulaciones. Para ello, voy a concatenar el símbolo igual. Y ahora le voy a concatenar que coja del diccionario confuno el índice o la clave definida en la variable art, que voy a ir barriendo a través del bucle for. Bien, vamos a ver, a evaluar. Me está diciendo un error, y es que lo que contiene cada uno de los elementos de ese diccionario pi cuartos 0pi son variables de tipo SAGE, symbol, ring. Voy a transformarlas a cadenas de caracteres con la función string, GSTR. Y ahora estamos barriendo con un bucle for los valores que están siendo recogidos a través de esta sintaxis, utilizando una lista donde hemos guardado previamente los índices o las claves de los elementos del diccionario que queremos recoger su valor. Bien, podríamos incluso añadir, vamos a añadir, todos, vamos a añadir, vamos a quitar cita 2 y vamos a decirle que me devuelva cita 1, cita 3 y cita 4. Me devuelve ya los valores que contiene, cita 1 y cita 3, y lógicamente en cita 4 me está devolviendo valor nulo que no lo he definido todavía. En este caso la lista sí que va haciendo el barrido de forma ordenada, mientras que, como he dicho en el diccionario, se guardan todos los elementos dentro de esa colección de forma desordenada. Bien, pues con eso ya damos por concluido una breve introducción al tipo de datos diccionario que se utiliza muchísimo dentro de SAGE. En particular lo he tratado de aplicar a lo que es propiamente la asignatura, a una especie de tabla donde yo he tenido definidos los variables de mis articulaciones, en este caso con pi cuartos, cero pi y otros dos que los he dejado sin inicializar. Gracias. Gracias. Gracias.